There's no place I'd rather be Hay muchas personas aquí en Youtube que a veces se sienten tan mal O se ponen mal al ver que sus videos Algunos tienen dislikes por lo mismo de tener haters Y créanme, no es muy malo A veces véanlo por el lado positivo A muchos Youtubers, incluso Youtubers grandes Han opinado acerca de los haters Donde dicen que es muy bueno a veces tener haters en tu canal No importa la cantidad de haters que tengan Lo importante es lo que significa tener un hater O es lo que a nosotros nos han dado a entender Que un hater pues a veces te demuestra Que estás haciendo un buen trabajo Ya que ese personaje, el tal hater Algo de ti, a él le está molestando Tal vez, no sé, tal vez es una envidia Algo, o él cree que tú estás haciendo un buen trabajo Y como él no pudo hacer lo que estás haciendo Al pensar que tú no mereces hacer el mismo trabajo Por lo tanto, ese personaje Siempre te va a dejar un dislike O si no, simplemente como todos ya saben Nos van a dejar algunos pinches comentarios Como estos Cállate mierda, eres un pendejo Video de mierda, jódete puto Después de dejar ciertos comentarios en tu video Simplemente agarran y se van Así que no tienes por qué preocuparte por estos personajes Ya que hay diferentes tipos de haters Hay haters acosadores Hay haters que simplemente son silenciosos Hay haters de todo tipo aquí en YouTube Y como te repito Muchos YouTubers han opinado al respecto de que tener haters es bueno Si tú en tu canal no tienes ningún hater Eso quiere decir que algo no estás haciendo bien en tu canal El tener un hater quiere decir que tu canal se está expandiendo a mucha gente Y por lo tanto, tu canal llega a gente que no le va a gustar Por lo tanto, eso es muy bueno Así que no te sientas mal por tener cierta cantidad de personas Que se dedican a darle dislike a tus videos El otro día platicando yo aquí con una persona en YouTube Me topé con una persona que me confesó haber sido mi hater durante muchísimo tiempo Y de ahí surgió una plática muy interesante que le quiero comentar a todos ustedes El tipo me comentaba acerca de que él desde un principio siempre se dedicó a darle dislike a mis videos Y dije yo, bueno, pero por qué le dabas dislike a mis videos Y resulta que él me decía que ser hater simplemente su trabajo era ese Él sentía esa necesidad de siempre estar pendiente de ver un video mío Y darle simplemente un dislike Y después me confesó que es como una enfermedad que él ya tenía Porque ya lo venía practicando desde hace muchísimo tiempo Ya tenía como 3 o 4 años practicando lo que es el oficio del hater podríamos llamarle Yo le pregunté y pues, bueno, soy el único youtuber que yo te caigo mal O el único youtuber a la que tú le dabas dislike Y me dijo que no Que incluso él tiene youtubers que los considera sus youtubers favoritos Pero por el simple hecho de considerarse o darse el sobrenombre de hater Él entraba a los videos de esos personajes para darles dislike Así que, por lo tanto, ahí es donde uno se da cuenta que sinceramente El dislike de estos personajes pues no tienen algún valor Simplemente para ti, un dislike de estos personajes a ti te debe hacer sentir bien ¿Por qué? Porque demuestras que tú estás haciendo un excelente trabajo Incluso hay algunos que lo hacen, te dan tu dislike por algún motivo Como te repito, puede ser por envidia o por el simple hecho de que no te quieren ver crecer O otro puede ser como este personaje que a mí me confesó que simplemente daba dislikes por darlos Simplemente no tenía argumentos, no tenía nada Simplemente es una costumbre que él ya tenía y simplemente se dedicaba a darle dislike a todo mundo Él me confesó que a todo mundo le daba dislikes A él no le importaba si era un youtuber bueno, si era un youtuber pésimo Él simplemente se dedicaba a dar dislikes Así que no te sientas mal por tener algunos haters en tu canal Eso es muy normal en todo youtuber Aquí en Youtube los haters son considerados que los huele pedos de los youtubers ¿Por qué? Porque están más pendientes de ti que tu misma novia Claro, si es que tienes novia y no eres como yo Bueno, les decía No te sientas mal, simplemente tómalo con calma Hay haters que no tienen experiencia y lejos de perjudicarte te benefician Así que simplemente tómalo con toda la calma del mundo Recuerda, no eres el único con haters Hay muchas personas que tienen haters en su canal La verdad, aún con todo y haters, si tú te propones salir adelante Simplemente lo vas a lograr Espero el video te haya servido Te haya servido como para sentirte un poquito mejor y un poquito más confiado Obviamente cuando uno está comenzando Pues no tienes, no eres tan conocido como para que empieces a tener dislikes Hay videos que he visto yo de gente que está empezando Y solo tiene puros likes, pero son puros likes de tus amigos Y pues eso es bueno, ¿no? Porque te ayuda a sentirte un poquito mejor Pero conforme vas creciendo, conforme vas avanzando Todo youtuber llega a una etapa de su vida En la cual empieza a tener esos pinches dislikes Y es cuando ahí te empiezas a dar cuenta De que estás haciendo un buen trabajo Chicos, espero el video les haya gustado Si te gustó el video, como siempre, regálame un bellísimo like Compártelo con tus amigos Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales, como siempre Te invito a los grupos de Facebook para que vengas y publiques todos tus videos Y sin más que decirle Se despide de todos ustedes, amigo Frank, de Frank Gamers Y nos vemos en un próximo video blog Bye bye, gente En la situación de lo que uno le pasa cuando a veces estás tan animado, tan motivado de tener tantos suscriptores Y al siguiente día amaneces con menos suscriptores de los que tenías el día anterior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!